¡Muy bien! Así de esta manera, como los grandes podios de los ganadores, Guillermo Cabaña, La Luisa, una vez más ganador del concurso de Lechero en Rafaela. Bueno, sí, orgulloso, orgulloso, porque realmente trajimos tres vacas, se compitió con Germán, y realmente muy contentos porque las tres vacas han andado muy bien en el litraje y en los sólidos. Y bueno, es el trabajo también de José y María que las cuidan muy bien y el grupo humano que tenemos. Las vacas realmente expresaron todo su potencial. Son dos vacas que ya estuvieron en concurso de Lechero y que han ganado el concurso de Lechero acá. Y creo que, bueno, hoy con la otra vaca, no sé, están a un punto de diferencia. Vamos a ver cuál de las dos gana, ¿no? Pero estamos muy contentos realmente por la genética, por el trabajo que hacen todos los muchachos y por el seguir participando y estando, creo que es lo principal, ¿no?, en esta raza. Claro, y principalmente con la jerarquía y el prestigio que tiene este concurso de Lechero, nada menos que 95 ediciones consecutivas. Sí, realmente es apasionante. Yo siempre digo, el concurso de Lechero es lo más lindo. Es lo más lindo. Ah, bueno, pará que acá llegó uno. ¿Vanís, José? José, José, que le da la fórmula, le da la fórmula del secreto. Bueno, José, el nutricionista, juega un papel importante en esta tarea. Sí, a ver, es una parte que, si bien es importante, el manejo diario es mucho más importante, ¿no? Ya hemos transcurrido con este, el décimo concurso que participamos juntos. Viene el bautismo también para vos. Viene el bautismo para vos. Recién le decía, el décimo concurso arrancamos en el 2005 y, bueno, todos los años aprendemos un poquito más. Y lo que vemos es que realmente la parte humana es fundamental para esto, ¿no? Así que el mérito es de ellos, que hacen el día a día. Nosotros tratamos de hacer lo básico nada más, ¿no? Muy bien, gracias. Y el saludo para vos, José María, acercate. Felicitaciones una vez más, José. Bueno, sí, contento nuevamente, un año más. Bueno, estamos muy orgullosos de estar de vuelta participando y, bueno, el objetivo es siempre venir a ganar. María, son muchos los que trabajan detrás de las vacas. A ustedes les toca esta responsabilidad en cada edición del concurso, ¿no? Sí, sí, hace una semana que estamos acá, siempre cuidándola para llegar a esto. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Y yo le prometí que le iba a mandar un saludo al popular Pumpido, a este amigo que todos los sábados nos ve en el programa, aquí junto a todos ustedes, este contenido. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Nos vamos con esta imagen de alegría y de recuerdo, porque, por supuesto, nuestro paso aquí por la Expo Rural de Rafaela. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Vladec, sales minerales para nutrición animal. Agradece y felicita a Cabaña La Luisa por su triunfo en concurso lechero. Suscríbete al canal.